Para María Camila y Tomás Siento que el desespero me mata Y esta es tu mano mi suerte Regálame un poquito de cariño Que porque estoy enfermo Que estoy obsesionado contigo Que no concilio mis sueños Ay, yo quería encontrarla Así de bonita como la soñé No le falta nada, está completita Y el nombre también Y es que el doctor me la mandó en la formulita Me lo explicó y me aconsejó Que sea bonita Y yo sin ti, mi reina linda ¿Qué me hago? Si es que eres tú la medicina Que he buscado Ahí tú tienes todo lo que hago buscando Las condiciones de una buena dama Cuando te vi me dejaste encantado Pa' que te gano si te estás sobrada Cuando se pone el jefe Cuando se pone el jefe descaderado Y yo sin ti, mi reina linda Tiene la formulita En Albania, Adel Pinto En el campo encuentro Quieres de costumbres provincianas Te dejo ser de notas Y se habla o canta y te amaña Y te hace ser más graciosa Ojalá Dios me dé ese privilegio De estar juntito a ella Virgen del Carmen, tú que le puedas Baby, dile cuánto la quiero Yo a veces sueño despierto Cuando me encuentro, me siento feliz Mierdo la noción del tiempo Y en ese momento, te diré por ti Y es que el doctor me la mandó en la formulita Me lo explicó y me aconsejó que sea un bonita Será por eso que yo me siento loquito Y estoy seguro que llena los requisitos Ay, porque está en la yo no veo la hora Porque en verdad que estoy desesperado Cuando quisiera tener en mis brazos Porque como ella solo hay una sola Y yo creo que ese molde lo botaron Y es de pueblo, pero es tan la moda Y yo creo que ese molde lo botaron Y es de pueblo, pero es tan la moda Y es que el doctor me la mandó en la formulita Me lo explicó y me aconsejó que sea un bonita Y se la pasaron a Chadam Rosado, Edor Orozco Y Chazos Pineros, amigos de Kikos Y Chazos, amigos de Kikos